La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Ya estamos aquí en la sexualidad femenina, las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemence Lunís y Elena Trujillo con ustedes en los micrófonos de este magnífico programa que hacemos con ustedes. Muy bien, efectivamente. Con vosotros, con ustedes, estamos haciendo ese programa que viene a proponer, vamos a decir, una manera de pensar el ser humano un poco diferente, algo más abierto, diríamos, algo más posible. Hoy vamos a tratar, bueno, hacer un acercamiento a la intolerancia sexual. Otra vez, porque el otro día también tratamos algo así. Pero esta vez se va a tratar de la homofobia. La homofobia, es decir, que todavía, aunque en España los homosexuales pueden casarse, pueden tener hijos, pueden vivir su amor aparentemente como cualquier otro, igual despiertan bastante, ¿cómo vamos a decir? Deseo. Sí, efusión, ¿no? Es decir, que hay. Y entonces, el otro día una amiga me contaba que se había visto en la calle y que había un hombre que increpaba a una pareja de homosexuales que después vimos más lejos, que vio más lejos que se estaban besando y que increpaba como que eso no podía ser, que no sé qué, pero que, bueno, que Dios igual les amaba. Pero que les increpó bastante violentamente, diciéndole que no tenían derecho a besarse por la calle. Entonces se vio que el señor se había excitado mucho a ver dos hombres que se besaban así. Pero claro, eso, sí, ya quieres hacer una pregunta, ya quieres intervenir, ¿no? Porque me llama la atención, por un lado, es muy interesante esta propuesta, también por las circunstancias sociales y políticas que estamos viviendo y ese reflejo que vemos al otro lado del charco, ¿no? Con la llegada de Trump y esos planteamientos también más intolerantes que además avivan en muchos estados con nuevos gobiernos mucho más radicales, extremistas en el campo de la derecha, ¿no? Donde evidentemente se restringen los derechos sociales. Pero me pregunto, y ya ahondaremos en esa propuesta a través de esa experiencia de tu amiga, ¿por qué nos parece más extraño que dos homosexuales se besen en público? Que podemos entrar también a plantear si eso es conveniente o no o podría hacerse de otra manera. Y el hecho de que un hombre y una mujer se besen, se toqueteen, se agarren de la mano, estén todo el tiempo indicando que son pareja, eso porque es normal. ¿Por qué lo tenemos que permitir o tolerar? Porque eso es amor y lo otro no es amor. No, en todos los casos es amor. Lo que tenemos que pensar es que en todos los casos, excita. Y tiene que hacerse en público. Yo no sé si tiene que, se hace. Y que frente a eso hay reacciones. Yo pienso que frente a una pareja que se besa, uno ya tiene la represión ya establecida para no excitarse e ir a participar, para participar con ese beso o con esa pareja. Porque esa, ¿cómo se dice eso? No viene la palabra. Esa, ¿cómo es? ¿Reacción? No, no, esa exhibición, esa exhibición que sea del amor o más bien del deseo sexual, esa exhibición podría llegar a leerse como una vengan con nosotros. Un exhibicionismo. Un exhibicionismo sobre su deseo para incitar a la participación. Pero las parejas heterosexuales están todo el tiempo exhibiéndose. Bueno, 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 todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, no todas. Hay personas muy discretas, personas que... Pero hay personas que son muy toquetosas. ¿Y por qué más los jóvenes, Elena? Porque los jóvenes tienen ese... Primero porque no tienen otro lugar muchas veces para hacerlo, entonces se encuentran en la calle. Bueno, y porque también es un proceso educativo el hecho de que uno aprenda a hacer las cosas en el lugar apropiado o con las personas apropiadas. Es decir, que uno no nace sabiendo cómo hacer las cosas y tampoco hay una única manera de hacer las cosas. Porque si no, seríamos máquinas determinadas por alguien que nos dice cómo tenemos que funcionar. Todos no actuamos de la misma manera. Y no vamos a ser nosotros las que impongamos ninguna manera. Pero es cierto que en ese planteamiento a veces los más jóvenes o aquellos que no se dan cuenta de que sus comportamientos también influyen en los comportamientos de otras personas, de que no están solos. Pues a veces los jóvenes no tienen en consideración esas cosas. Pero tampoco yo lo atribuiría a la juventud. Porque hay muchas personas adultas que son desconsideradas en ese campo de la convivencia social. Yo creo que es algo que tenemos que ir sembrando desde pequeños. El hecho de que el amor es una cosa maravillosa, que es una cosa que también hay que mostrar, porque el otro no va a saber si le amas o le quieres o le deseas si tú no se lo muestras o se lo dices. Pero tampoco en cualquier lugar. Igual que al niño le enseñamos a hacer pipí en el lugar apropiado y que no puede ser en cualquier momento o que uno no puede comer en cualquier momento ni de cualquier manera. También en ese campo de las relaciones y del amor o de la intimidad del amor, también poder educarnos. Bueno, si estamos entre amigos, no tenemos por qué estar recordándole a los amigos que todo el tiempo nosotros somos parejas, que tenemos vida sexual, que estamos deseándonos, porque es molesto para los demás. Es como si no estuviéramos en igualdad de condiciones en el campo de la relación. Bueno, no sería incómodo para los amigos si fuese una iniciativa, un exhibicionismo para atraer a los otros a participar. Bueno, eso es otra cosa. Ya tienes un objetivo. Claro, por eso. Pero yo creo que objetivo siempre hay. El exhibicionismo para que existe. ¿Qué es el exhibicionismo? Bueno, a veces uno no se da cuenta que es exhibicionista. Bueno, que no se dé cuenta no quiere decir que no lo está haciendo y que no se dé cuenta, entre comillas. Es más, uno se da cuenta que en casa das un beso y no te gusta tanto como si te lo das fuera. Por ejemplo, uno ve la diferencia. Es decir, que cuando se imagina que hay público, pues se excita más. Pero es conveniente estar excitado todo el día o estar excitado en público, porque también es como un poco animal. Bueno, es interesante estar excitado con tu pareja. Sí, pero no en cualquier momento. No. O al menos tener unos códigos de discreción, que también, porque claro, eso añade un picante a la relación o poderle decir una frase. Pero también está con los amigos o las amigas se juega a veces, ¿no? Tienes una mirada muy linda, no sé qué, y no tienes por qué querer luego tener ninguna intención. Pero poder también salirse o implicar a los otros para que no sea solo un juego entre tu pareja y tú, porque parece que el mundo se centra en esas dos personas. Y uno nunca está solo. Entonces, claro, aquí nos resulta llamativo, bueno, por esa agresividad que generó o excitación, como tú bien dices, porque la homosexualidad está muy rechazada a nivel inconsciente. La conciencia no quiere saber nada de esas tendencias que tenemos todos. Porque la ciencia dice que un hombre o una mujer te pueden generar atracción. Eso no quiere decir que tú la lleves a cabo o que tú desarrolles una vida en pareja con cualquier persona que te excite, porque tiene que haber otros elementos en juego. Pero claro, esa exhibición de esa excitación que sintió este señor al ver a esta pareja homosexual besándose, pues es tan llamativa como la de esos dos jóvenes que se besaban en público y que a lo mejor tendrían que haber sido más discretos o que a lo mejor, bueno, pues en el orden de esas relaciones de pareja, pues bueno, uno puede ir aumentando el rango de códigos de expresividad que no sean siempre, pues bueno, esos besos de tornillo o casi a veces eso, es como gente que se toca como si quisiera hacer el amor en la calle. ¿Qué pasa? Pues bueno, que nos ponen cachondos a todos. No se puede ir por la calle poniendo cachondos personal, que luego pasa lo que pasa. Claro, porque uno no se puede excitar a cualquiera en cualquier lugar. Porque luego hay que hacerse responsable de eso. Es que después uno no siempre sabe qué hacer con su excitación. Por eso, entonces uno después se encuentra excitado, si puede soportar que lo que ha visto es una excitación sexual, que está acostumbrado, que se, ¿no? O que va a buscar a alguien para tranquilizarse o se las arregla con su deseo. Pero si no, hay gente que después no sabe, no sabe, se deja así poseer, reír. Y entonces me voy a poner a gritar porque me han excitado de una manera que yo no estoy acostumbrado. Entonces después la respuesta siempre es un poco exagerada, fuera de lugar. Pero bueno, está genial traer este ejemplo de muchos otros porque el psicoanálisis, y vuelvo a repetir. Perdón, perdón, pero después hay muchos homosexuales que vienen y que dicen ¿Y por qué no tenemos derecho a enseñarnos y presentar? Sí, a enseñar el culo y a enseñar las tetas. No se trata de eso. No se trata de que la libertad sea que ya no hay normas. Se trata ciertamente que construyamos sociedades con más igualdad de derechos, sociedades donde podamos convivir en las diferencias. Pero parece muy serio también lo que propone Selena, ¿no? Como algo muy estricto, muy serio y... ¿Ah, sí? Sí. Pero yo pienso que podíamos pensar también que ese tipo de reacciones, yo me acuerdo en los días de carnaval, por ejemplo, donde ahí se levantan un poco todas las prohibiciones, y ahí uno puede besar por la calle y besar a un desconocido al lado, y ahí... Pero son días de fiestas, como el Día del Orgullo Gay, como el Día del Orgullo Gay... Pero todos los días no son días de fiesta. Exacto, exacto. Es decir, que poder pensar que hay días, es cierto que el ser humano tiene organizado la sociedad para decir de lunes a viernes se trabaja y sábado o domingo ya se puede levantar algunas represiones para poder trabajar, porque claro, si no, uno estaría siempre pensando en follar. Los científicos recomiendan que el amor no se exhiba tanto en público, que los deseos sexuales se hagan más en privado, porque ¿qué ocurre cuando uno exhibe sus deseos de esa manera? Que al final acaba siendo reprimido. Por el exterior, claro. El exterior viene y reprime y entonces... Y te estropea ese deseo. Entonces hay que aprender a ser discreto, no para que no vivas el deseo, todo lo contrario, hay que vivir los deseos, hay que liberarse, hay que entender que la moral uno la tiene que ir construyendo, no tanto como la que nos han enseñado, sino que uno tiene que tener más que moral ética, una serie de condiciones que te permitan tener una posición en la sociedad, tener una idea sobre las relaciones, pero claro, es muy importante también cuidar aquellas cosas que son importantes en tu vida. Imagínese que usted tiene una tarta deliciosa que acaba de preparar y la lleva así exhibiéndola por la calle. Bueno, pues va a pasar que alguien va a sentirse provocado por eso que usted muestra y se lo va a querer quedar o se lo va a querer estropear simplemente por envidia o por la excitación que usted le ha generado. Entonces, ¿qué hace? Cuando uno tiene una cosa muy valiosa, muy atractiva para uno, uno es un poco más discreto, se la pone en privado, la disfruta con las personas con las que la quiere disfrutar y luego habla de otras cosas o muestra otras cosas. Porque también hay un gran rango de aspectos para mostrar, uno puede ir andándose con su pareja o incluso cogerse de la mano y tampoco es tan escandaloso como a lo mejor esas muestras de cariño que a veces encontramos en la vida de las parejas o en esas noches de fiesta donde la gente va como si fueran animales a liberarse y ser capaces de hacer cualquier cosa. Yo creo que, como bien dices... Bueno, pero en la noche sí se puede. Bueno, pero hay momentos que uno se da... Es que es muy seria la doctora. No se puede, no se puede, no se puede. Bueno, es que somos personas serias también. Sí, pero hay momentos... Hay que hacer una cosa de divertirse. Hay momentos donde uno se tiene que poder divertir. Es cierto que quizás en el lugar apropiado, en el bar simpático donde todos están charlando, quizás no conviene. Pero hay otros lugares donde uno se permite o está apropiado el lugar para levantar algunas represiones para poder expresarse. Que uno va a beber alcohol en general para poder eso. Es decir, levantar, aplacar un poco la represión para poder expresar... Pero luego uno sigue siendo igual de reprimido. Entonces el alcohol no es muy buen camino. Además, el alcohol afecta bastante a la potencia sexual, a la inteligencia y no es una droga demasiado interesante. Nosotros le proponemos más trabajar a través de la herramienta del psicoanálisis, trabajar ese campo de la represión, trabajar ese campo de la moral que nos circunscribe a una vida que no tiene que ver con la que debemos construir cada uno de nosotros. Y esa herramienta nos va a permitir también poder hablar de cosas que hasta ahora no están permitidas hablar. Bueno, yo quiero invitarles o proponerles una diversión para esta semana. El viernes, el viernes 18 de noviembre, se estrena El Medicamento. El Medicamento es una comedia erótica de Miguel Oscar Menaza que el medicamento es un tratamiento un tratamiento para curar la impotencia para mayores de 70 años. Ajá, está muy bien eso. Exacto. Y además, es una comedia erótica, es decir, que hay muchos toques de humor para los encuentros de esa gente. dicen ahí que entretenida, absurda, eficiente y sarcástica. Marca en el cine nuevos rumbos de la imaginación con respeto a la sexualidad. Es decir, que es una película muy interesante, muy didáctica sobre relaciones sociales y sobre las relaciones sexuales. Bueno, yo me he enterado, además, que empieza un... Si ya hubo una trilogía sobre la infidelidad, esta es una película sobre la superfidelidad. Superfidelidad. El viernes 18 de noviembre a las 20 horas en el Cine Artistique Metropole que está cerca de Puerta de Toledo. Cine Artistique Metropole a las 20 horas el 18 de noviembre y está en cartelera toda la semana. Más información en la página cinegrupocero.com Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, por supuesto, aquí en los tres micrófonos de la sexualidad femenina. Adiós. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Gracias! Música ¡Gracias!